La Organización Mundial de la Salud anunció que está preocupada porque el número de contagios por coronavirus en Europa está aumentando y el porcentaje de vacunados disminuye. Además, estima que hasta el 1 de diciembre habrán 236.000 muertes más. De acuerdo a los últimos reportes, actualmente en Europa hay 64 millones de nuevos casos y 1,3 millones de muertes. Además, en los últimos 14 días se ha registrado un incremento en los casos de un 10% en 33 de los Estados miembros. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, aseguró que la situación en la región es profundamente preocupante, en particular a la luz de la baja tasa de vacunación en poblaciones prioritarias en varios países. De acuerdo a la organización, esta problemática también ha generado una mayor carga en los centros hospitalarios. Solo en la semana pasada el número de muertes fue de 11%, más que el registrado en los días anteriores en la región. El domingo por la noche el huracán Ida llegó a Luisiana, al sureste de Estados Unidos, y dos personas perdieron la vida, se ocasionaron múltiples daños materiales y un millón de habitantes quedaron sin electricidad. Este fue catalogado como el quinto más fuerte del continente americano en la historia reciente. Las fuertes lluvias dejaron muchos daños materiales, como carreteras con grietas, viviendas averiadas, inundaciones, la caída de árboles en las vías principales, y de hecho un hombre de 60 años que murió fue por una rama que le cayó en la cabeza. Después de los hechos se evacuó a miles de personas y el gobernador John Edwards ha dicho que lo ocurrido es catastrófico y que sabe que la gente está ansiosa por volver a casa, pero que los invitaba a esperar hasta que los funcionarios locales le den el visto bueno. Puede que la tormenta haya pasado, pero aún queda el peligro. En las últimas horas Ida bajó de categoría y se convirtió en tormenta tropical, pero las autoridades han pedido seguir con las precauciones y estar en alerta a posibles inundaciones hasta el jueves, desde Louisiana hasta Massachusetts. También se están desarrollando labores de búsqueda y rescate. Hoy se acaba el plazo acordado para que las tropas extranjeras salgan de Afganistán, y a pesar que todavía existe cierta incertidumbre con lo que sucederá, la Unión Europea propuso dar financiamiento a los países vecinos del país asiático para que reciban a migrantes. Eso sería para Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Irán y Pakistán. Y la idea es evitar la migración ilegal y evitar que se repita una situación como la de 2015 debido a la problemática de Siria. Por su parte, Joseph Borel, alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, asegura en una entrevista que hay que fortalecer la cooperación con los países vecinos y que hay que ayudar a liderar con la primera ola de refugiados. Además, dijo que la capacidad de Europa para acoger refugiados es limitada y sin una cooperación sólida no se puede hacer nada. La Organización Mundial de la Salud y UNICEF aseguraron que todas las escuelas de Europa y Asia Central deberían permanecer abiertas y ser más seguras frente al coronavirus. Entre las medidas que recomiendan las organizaciones se encuentra que los profesores y el personal de los planteles educativos sean priorizados para recibir las vacunas contra el coronavirus. El director de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, aseguró que el regreso de los estudiantes a las aulas es de vital importancia y que esto se haga de forma ininterrumpida porque esto aporta a la salud mental y a las habilidades sociales de los niños, para que las escuelas ayuden a preparar a los niños para que sean miembros felices y productivos de la sociedad. También se recomendó la vacunación de los mayores de 12 años que tengan alguna enfermedad que los haga vulnerables al virus. Además, se recalcó la importancia de adecuar las aulas en las que debe haber buena ventilación y protocolos de bioseguridad. Para Express News informó Luisa Fernanda Bautista Cruz.